¿Quién va a hablar acá? ¿Benito? ¿Quién? No, yo creo que... Me ofendo, aquí en el 28. Ah, entonces le toca a Berardo. ¿Qué pasó el 28 aquí? Este es de un ejercicio. Sí. Sí, yo creo que es necesario. El 28 de mayo... En esta parte de acá se hacía primera línea y como yo decía, en el 28 acompañar hasta la Universidad del Mayo y mi hijo sale, entre ellos los muchachos salen, mi hijo, ¿no? Yo era la primera vez que salía a la marcha a protestar, a seguir sus derechos. El 28 de mayo sale a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde le llaman a mí y mi hijo está herido en esta parte. estaba herido y él hablaba y habló con la mamá. Yo no lo hice porque yo tenía que que era un raspón y no era nada grave pero yo no vine. La verdad, en mi casa con mi nieta y mi esposa vino. Cuando vino, él dijo, no, yo mamá, yo estoy bien, yo estoy bien. Él hablaba, la policía me disparó y tenía un tío depósito en esta parte y le salía a mí en esta parte de acá. Tuvo más o menos dos horas vivo, a las 7 de la noche más o menos, porque realmente falleció en un hospital departamental de Cali. Y estando allá, nos dimos cuenta que había un centro comercial que se llamaba al Dora City, ¿no? Que estaba allá, que se llamaba al Dora City y estaba el señor todo eso fue y la policía estaba acá y todo eso. Y a la madrugada apareció un cuerpo de un niño de 16 años que se llama Daniel Sánchez. Él fue capturado temprano cuando la gente lo vio y la llamaba Sanqueta y apareció muerto allá dentro de la madrugada Daniel Sánchez estaba allá. Era un niño de 16 años, era un joven con muchos sueños. Para nosotros esto es muy importante el acompañamiento de la justicia y para estos muchachos que no peían sino que hubiera igualdad, ¿no? Que hubiera...